Bueno, empecé a jugar con ocho años, por mis primas, porque yo hacía educación física, hacía gimnasia rítmica y bueno, era muy sacrificado y como ellas jugaban, pues me dijeron pues apúntate y a ver qué tal. Bueno, pues total que jugaban en el básquet lupus y ahí empecé. Nada, estuve un añito porque tenía en cantera pero no era tan serio, solo entrenaban dos veces a la semana y entonces pasé a Helios, que era lo más cercano que tenía y pues allí estuve desde los ocho hasta, bueno, se unió con filtros y entonces estuve desde, pues eso, desde los nueve añitos, diez, allí en Helios hasta que, bueno, hasta que empecé ya a ser profesional con Manfilter, que llevo ya cinco años, fue el paso de cadete a junior de primero. Jugaba el primer año tres categorías, la junior de mi año, primera nacional y luego con Manfilter. Cada fin de semana jugábamos tres partidos y nada, eso, hasta aquí. Yo creo que es primordial, siempre tienes unos retos que siempre quieres más y creo que aquí en Zaragoza teníamos varios, tanto en Liga Femenina 2 de Casablanca como Manfilter de primera, bueno, de primera. Y entonces, pues el ir a ver los partidos, el ver referentes, pues eso te impulsa a querer más y a intentar ser como ellas. Es sacrificado porque, pues son muchas horas de baloncesto y la verdad que se nota, pero bueno, planificando todo se puede sacar. Pues sobre todo me ha dado mucha felicidad y muchos amigos. El mundo del baloncesto te abre puertas en todos lados. Ya no solo conoces aquí en Aragón, sino de toda España, incluso de todo el mundo. Y eso es lo más importante, ya no solo lo ves como un deporte o como una profesión, sino como tu vida social. Bueno, es diferente. Yo creo que de pequeñas te forman como persona, más que como una jugadora profesional. Y yo creo, incluso podría decir que es más complicado llevar a un equipo en base que a uno profesional. Por lo que te digo, pues porque los niños todavía no se han adaptado a verlo como algo profesional, sino como un entretenimiento y entonces es difícil ver el cambio. A mí el centro de natación Helios es donde vivamos, donde me crié y en mi casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!